Otra puede ser, este, que a veces pintes para ti, o a veces hagas algo para ti, ¿no? ¿Sí te tomas ese tiempo? Pintar para mí no tanto. Es lo que te decía, escribir, sí. Hay cosas que me los tomo nada más para mí, como escribir. Tengo mis libretas ahí. ¿Jamás lo venderías y jamás harías un libro con eso? ¿Quién sabe? No lo sé, no lo sé. No pienso en eso. Pero eso es único para mí. Ni tú y yo los voy a leer. Ok. Pero sí, sí. Es bonito igual quedarse con algo, ¿no? Porque, o sea, para qué dar todo, ¿no? Hay algo que también es para mí y yo quiero nada más que sea para mí, ¿no? Qué loco. Qué loco. Me lo estás diciendo y me dan ganas de hacerlo, pero soy una persona que en cinco minutos te platico mi vida. No sé qué pedo tengo, pero soy un poco abierto. No transparente, que hay una diferencia, ¿no? Porque no soy transparente. Casi siempre siento yo que las personas notan algo diferente a lo que soy. Y eso no es transparencia. Sin embargo, soy muy abierto, soy muy social, soy muy... no tengo pedo con contártelo. Ahora, depende de nuestra relación si continúo haciéndolo o dejo de llevarme contigo. No llevarme, sino de ser así de abierto, ¿no? Porque si noto que tienes algo ahí como que no, pues igual solamente dejo de ser tan abierto. A mí pasa lo contrario. Tú tardas en ser... Sí, yo no me abro fácilmente con cualquiera. Qué loco. Soy muy para mí. Me gusta mucho observar, me gusta mucho escuchar para... no sé, siento como que igual si... no sé, creo que hasta como los gatitos, ¿no? Si sienten la mala vibra, ¡ah, me alejo! Así soy, no sé, siento que no debería yo abrirme siempre. Yo así me siento, ¿no? Soy muy introvertida. Yo siento que soy extrovertido, sí. Pero ahorita que estás diciendo eso de guardarse algo para sí, la única persona que yo había escuchado eso es Janine, una amiga de hace muchos años. Janine me lleva como 13, 14 años y es de mis mejores amigas. Saludos a Janine. Saludos. Este... Un día me dijo, es que no debes de decirlo todo, cabrón. Guárdate cosas para ti, güey. Sí. Y yo dije, no, hasta la fecha lo sigo creyendo, la neta. Pero ahorita que lo volviste a mencionar, este... Podría ser. La neta, soy una persona que no se guarda... ¿A qué me refiero? No digo que a mi mejor amigo le cuente todo, a mi abuela le cuente todo, a mi papá le cuente todo, no. Sino que, por ejemplo, llegué y les dije que estaba hasta la madre que había hecho muchas cosas. Hay alguien en el día que ya se lo conté todo lo que hice. Hay alguien que ya sabe lo que voy a hacer mañana y hay alguien que sabe lo que hice ayer. Tengo amigos, soy muy social, o sea... Ni siquiera puedo decir amigos, pero soy muy buenos cuates. Entonces, siento que no me guardo nada para mí. Ahorita que lo estás diciendo, lo voy a intentar. O sea, al chile lo voy a intentar así durante una semana, 15 días. A ver qué se siente tener así. No, te van a llamar y te van a decir, ¿estás bien? Y voy a sentir así el... ¡Ah, esto nadie lo tiene, es mío! ¿Debe ser algo chingón? ¿Debe ser algo chingón? Puede ser como un ejercicio. Yo igual, así... Te vas al contrario. ¿Cómo? Platica, platica de todo con un desconocido. ¿Sí? ¡Ja, ja, ja!